Amigos, les invito a que visiten los videos que subí el día de ayer. AMLO es vituperista, así le contestó director de la revista Proceso a AMLO. Entérate del repudio al respeto, AMLO pone en su lugar a Salinas y Ceballos. Sin comparación, los gastos de hijas de Peña contra los gastos de hijos de AMLO. Hijo de AMLO, hotel de $8,500 pesos por noche. Hija de Peña, un tatuaje de $18,000 pesos. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de Estadística Política, que tengan un excelente jueves. Pues el día de hoy les voy a hacer, vamos a comenzar con un videíto. El día de ayer, como les prometí, hice tres videos en vivo. Pueden echarles un vistazo, ya se los dije aquí en el intro. Métanse al canal, suscríbanse. También les voy a pedir que me ayuden con un like, amigos. ¿Por qué? Porque necesito que muchos mexicanos se enteren de cómo Jorge Álvarez Maínez, diputado de Movimiento Ciudadano, que en su tiempo estos partidos, Movimiento Ciudadano, PAMPRI, fueron los que apoyaron los gasolinazos de Peña Nieto. Fueron los que apoyaron la bendita reforma energética. Y el día de hoy, amigos, está atacando directamente a la tía Tatiana Cloutier. Antes de pasar a esa información, amigos, quiero mostrarles rápidamente cómo está el tipo de cambio de dólar-peso. Vean, hoy se ubica, por cada dólar estadounidense, tenemos que equivale a 20 pesos con 5 centavos mexicanos. Hoy subió el dólar, ayer estaba en 19 pesos con 86 centavos. Entonces, ¿a quién se le va a atribuir esta elevación del dólar? ¿A la consulta del NAY? Si eso ya tiene más de dos semanas. ¿Van a culpar a López Obrador? Van a culpar porque el hijo de López Obrador estuvo en un hotel de lujo allá en Madrid, que cuesta 8,500 pesos la noche. Pero si se pueden comparar con las hijas de Peña, que se van a comer a los restaurantes más exclusivos de Francia, donde una botellita de agua te vale hasta 50 euros, casi casi mil pesos. O cuando trajeron al tatuador famoso este de Hollywood, que cobra por hora, por hora de estar tatuando, 18 mil pesos. Ah, sin contar el avión, los viáticos, porque tuvieron que traerlo desde Los Ángeles, California. Bueno, vamos a pasar ahora sí de tajo a la información, donde Jorge Álvarez Maínez, el día de ayer, amigos, tuitea esto, dice Hagamos patria, faltando a las sesiones, y pone una manita señalando el nombre de Cloutier Carrillo Tatiana. Son los nombres estos en blancos que se resaltan, de las personas que están faltando, que tienen una inasistencia en la sesión. Y así, ahí lo señala. Y vean por qué no acudió Tatiana Cloutier a la sesión. Tatiana Cloutier, amigos, el día de ayer, el día de hoy, más que nada el día de hoy, dice, agradezco al Parlamento Británico la invitación y oportunidad de conocer a mujeres congresistas de todo el mundo. Estoy segura de que será una gran experiencia para hablar de los retos que las mujeres tenemos en la política. Tatiana Cloutier tiene una invitación, como lo dice ahí claramente, van a ir varias legisladoras congresistas de todo el mundo. Imagínense, para que hayan elegido a Tatiana Cloutier o para que la hayan invitado a ella, por algo debe de ser. A ver, por qué no invitaron a Claudia Ruiz Maciú Salinas, la sobrina de Salinas de Gortari. Porque saben que está quemadísima. ¿Por qué no invitaron a otra diputada? A ver, por qué invitaron a la tía Tatiana Cloutier. Esto no tiene nada que ver con México. Esto es una invitación que viene desde Inglaterra, desde el Reino Unido. Para empezar. Y bueno, entonces, Jorge Álvarez Maynes vuelve a insistir. Y el jueves, o sea, el día de hoy, 8 de noviembre, también va a faltar Haciendo Patria en Londres. Es un buen día para recordar que solo se sesionan dos veces por semana y menos de siete meses al año. Amigos, esta vez no le responde Tatiana Cloutier de las mismas respuestas de estas personas como tú y yo, como cualquiera de nosotros, puede hacerle frente a estos diputados en estas redes sociales, en estas benditas redes sociales que te dan voz, que te dan voto. No distinguen si eres de una religión, que si eres de una preferencia sexual, si eres de color, moreno, güero, negro, blanco. No distingue y te hace igual, así como debería de ser en la vida real, porque hay gente muy racista, hay gente muy déspota. Y le responden así a Jorge Álvarez Maynes, vikingo MX. Esta ciudadana o ciudadano le pone, en el último periodo que se puede obtener en la página del gobierno, los diputados del movimiento ciudadano también faltan sin justificación. Tú solo quieres desacreditar a la tía Tatiana Cloutier. Vamos a agrandar la imagen, amigos. Vean, aquí está. Aquí hay una columna que dice el grupo parlamentario, que son los partidos PRI. De este lado está Diputados con Inasistencia, la segunda columna, y la tercera columna que dice Número de Faltas. Miren, el PRI tiene 137 inasistencias y 370 faltas. El PAN tiene 17 inasistencias y 21 faltas. Vean qué tan las dimensiones de las inasistencias y faltas del PRI, amigos. Nada más échenle un vistazo. Nada más, para que se den cuenta. PRD, una inasistencia, dos faltas. Aquí, Morena, tres sin asistencias, cinco faltas. Y Movimiento Ciudadano, tres sin asistencias y cinco faltas. Están iguales, pero también faltan ellos de igual manera. No sé qué está aquí berreando Jorge Álvarez Maínez. Y el jueves también va a faltar, cuando ellos mismos también son los que faltan. Todos faltan. Y eso no debería de suceder, ¿eh? Déjenme decirles que no debería de suceder, porque a mí se me hace injusto. Imagínate tu trabajador, que llegas tarde a tu trabajo, te descuentan, perdón, si faltas a tu trabajo, te descuentan el día. Al menos, hay empresas, me consta, ¿eh? Que si tú hablas con tu jefe, miren, la mejor prestación puede ser a veces el patrón. Te acercas con él y te da chance. Admiro eso, ese detalle, ¿no? Pero hay empresas donde sí, faltas, te descuento el día. Ah, tienes sin asistencias, o llegas tarde, también te las acumulan y te descuentan el día. Y estas personas parece que no llegan y parece que no les descontaran el día, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí la tía Tatiana Cloutier muestra la imagen donde, aquí es claramente del gobierno del Reino Unido, dice aquí, UK, United Kingdom, Reino Unido, y acá dice, jueves 8 de noviembre, aquí lo pueden ver, del 2018, o sea, amigos, que el día de hoy es esta sesión que se va a llevar a cabo en el Reino Unido. A lo que, otra vez, amigos, con saña, vuelve Jorge Álvarez Mayres a decir, o sea que tampoco un jueves asistirá a sesión, se aventó, bueno, el puente de semana y media haciendo patria en Londres, ¿no? Como le puso hace rato. Y ahora sí, la tía Tatiana Cloutier le responde, hola, Jorge. Ahí está, donde está la respuesta. Hola, Jorge. Es un viaje autorizado, como indica el artículo 64 de la Constitución, a alguien que fue diputado lo debería de conocer, y claro que se me va a descontar el día. Abrazo. O sea, le está diciendo que en el artículo 64 dice que si un diputado falta a la sesión, se le descuenta el día. Y es lo que dice, que se le va a descontar. Pero lo entiende de mala manera Jorge Álvarez Maínez y dice lo siguiente. Dice Tatiana Cloutier que la Constitución habla de viajes autorizados en su artículo 64. Es falso. Lo que dice el artículo 64 es que si falta, perdón, es que si faltan sin causa justificada, no tendrán derecho a dieta. Por eso, no hace que faltar sea ético. Se pueden programar foros y viajes en días sin sesión. Ok. 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 A ver. ¿Cómo va a poder programar una sesión, un foro, un viaje cuando te está invitando a otro país? O sea, el Reino Unido no va a decir ah, vamos a esperar que los diputados de México o los diputados de otro país estén desocupados y los vamos a invitar. No. La invitación la hace el Reino Unido, dice que ese día va a ser y listo. Y aquí Jorge Álvarez Maínez quiere atacar a Tatiana Cloutier ahora con que desconoce las leyes porque dice que no habla de viajes autorizados. Y ahí abajo, amigos, está el artículo 64. Aquí lo dice. Los diputados deberían ser de que falten, deberían de correrlos para empezar, deberían de modificar esa ley porque tú en tu chamba faltas tres días al cuarto día si no justificas esas faltas y si vues a faltar el cuarto día te despiden. En cambio, aquí parece que nada más les dan chance te descuentan el día y listo. Por eso faltaban los del PRI y del PAN como se hacían millonarios desviando recursos pues faltaban a las sesiones, a la chamba. Total, les daba igual si les pagaban o no. Entonces, amigos, lo toma de una mala manera Jorge Álvarez Maínez, lo confunde pensando que en ese artículo iba a encontrar algo sobre viajes autorizados, pero Tatiana Cloutier ya se lo aclaró en el tweet anterior. Dice, artículo 64 de la Constitución claro que se me va a descontar el día, pero como siempre los del PRI, los del PAN, Movimiento Ciudadano queriendo distorsionar. Aquí dice, la Constitución no habla de viajes autorizados en su artículo 64. Es falso. La quiere atacar, nada más la quiere dejar mal. Podemos ver aquí de igual manera que pone Tatiana Cloutier en su cuenta personal. Veo sus dudas sobre el financiamiento del viaje. Es una invitación del Parlamento del Reino Unido. Así como los gastos del viaje van por parte de ellos. Abrazo. Listo, por los que decían, porque hay gente que la atacaba y le ponía, por ejemplo, acá hay un ciudadano, Antonio dice, ¿y de quién sale el dinero para el viaje? Pues de nosotros, así que de todas formas les pagamos sus viajes, así que cuál cambio, señores. Antonio, si me ves, un saludo. Ahí está Tatiana Cloutier, es una invitación del Reino Unido, así como también de igual manera los gastos de viaje van por parte de ellos. Amigos, aquí ya podemos ver de igual manera las fotos que sube la tía Tatiana Cloutier y dice Women's del Mundo, ¿no? MPS, me imagino que son ministras, magistradas, bueno, no son jueces, ¿no? Pero estas personas que son congresistas, que pertenecen al Congreso en diferentes partes del mundo, dice aquí, latinas trabajando por las mujeres, Venezuela, Salvador, Bolivia, Perú, Guatemala y México. Oigan amigos, ¿se dan cuenta que aquí dice Venezuela? ¿Será que los del PAN van a ir a atacar y van a decir al Reino Unido, van a ir a hacer su escándalo y van a decir ¿cómo invitaste a mujeres venezolanas si son cómplices de Nicolás Maduro? Quiero verlos, quiero verlos, ya vean que es pura diplomacia eso, invitan a todos los del mundo y los que quieran asistir, bienvenidos sean, si no quieren venir pues adelante, pero lo que están utilizando también lo de Nicolás Maduro, amigos, vean, nada más es una, un anzuelo más para fastidiar a López Obrador, aquí podemos ver claramente que hasta las mujeres congresistas de Venezuela van a esos partidos y no las invitó México, las invirtó, las invitó el Reino Unido e Inglaterra. Ya aquí más bien, dice, buenos días, ya está en línea mi página de internet, dice Tatiana Cloutier, aquí podrán conocer a detalle mi labor legislativa, trayectora, actividad de rendición de cuentas y más, aquí amigos está la liga, de todas maneras se las voy a dejar en la descripción del video y esta es la página de lo que está haciendo Tatiana Cloutier, por eso se burla Maynes haciendo patria en Londres y acá en su página vean su eslogan hagamos patria, así la quiere fregar Jorge Álvarez Maynes dice acá hagamos patria, burlándose burlándose de su página de Tatiana Cloutier amigos, dale me gusta este video para que más gente se logre enterar de esta información por favor, vamos a poner en su lugar a Jorge Álvarez Maynes y deje de estar de bocón, nos estaremos viendo en uno próximo y recuerden que los números siempre serán exactos y si no, es un fraude, nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos.